El presidente de Chile se ha reunido con Pedro Sánchez en el marco de su visita a nuestro país. En la cita, el presidente chileno ha destacado el papel fundamental de España a la hora de invertir. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha concluido esta primera jornada en su visita a España para presentar oportunidades de inversión en su país en una reunión con la COE. En esta citación, el chileno ha destacado el papel fundamental de España a la hora de invertir. Me gustaría destacar que España es el tercer inversor en Chile, después de Estados Unidos y Canadá, pero a diferencia de Estados Unidos y Canadá, lo hace de una manera mucho más diversificada. De este modo, el presidente primero de la COE ha respondido a estas palabras asegurando que el país hispanohablante es el eje central de la Alianza del Pacífico y el destino preferente de las inversiones españolas. Chile es un buen ejemplo de crecimiento y oportunidades. Un país muy cercano para nosotros que ha sabido ofrecer a las empresas las condiciones de confianza necesarias para invertir. Esta mañana ha coincidido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le ha recibido para confirmar que está poniendo todo de su parte para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile, dada la cercanía entre España y su país hermano. España y Chile somos dos países hermanos, con gobiernos que comparten, creo, afinidad y una visión de cómo afrontar los desafíos globales que tiene el mundo. De este modo, Boric ha insistido en la importancia de que el presidente del Consejo de la Unión Europea sea el socialista Pedro Sánchez ante la relación bilateral entre ambos países. Es fundamental para acelerar también la implementación del acuerdo de modernización de asociación que tiene nuestro país con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Y en esto el presidente Pedro Sánchez ha formulado también sus votos y colaboración para que esto llegue a puerto lo más rápido posible. Estamos ya solamente en el final procedimental. En esta línea ha expresado el orgullo de ser uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de estas características con la Unión Europea. Y ha destacado la relación bilateral entre Chile y España, que es de larga data, que tiene un carácter amplio y es multidimensional.